Hola a todos, bienvenidos a Gaming4U, aquí como estáis viendo Robio Angleverse 2, pues ya tenemos el nuevo juego de la compañía, y nada, sin más dilación, no hay mucho más que decir de este increíble juego, que triunfaron en su primera versión de Angleverse, y que fueron disminuyendo los seguidores, conforme a todos los diferentes juegos que han ido haciendo, voy a ajustar un poco el volumen, la empresa Robio ha hecho diferentes amagos, de intentar volver a conquistar a la audiencia, pues haciendo variantes, como ha hecho Angleverse 2, con estilo Mario Kart, de carreras de coche, como el de Estela, por si quería conquistar a más terreno más infantil, o más niños, o más niñas, públicos, femeninos, y también pues el Epic, en el que hizo un estilo, pues, Final Fantasy, ¿no? de efectos por turnos, o sea, ha ido haciendo diferentes juegos dentro de la misma gracia que tiene Angleverse, y bueno, ahora, pues, visto lo visto, parece que quieren volver a sus orígenes, y han vuelto al más puro estilo Angleverse, ya que es Angleverse 2, y por eso la nomenclatura, ya le quieren poner el 2, como si lo otro hubiera sido un paréntesis, así que, pues, personalmente, les deseo que le vaya lo mejor posible, que lo hagan lo mejor posible, por supuesto, ya que es una empresa grande, y se le puede exigir todo lo que queramos, bueno, ahí está, y nada, pues, básicamente eso, les deseo lo mejor, no solamente para la empresa, sino para los usuarios que realmente consumimos los videojuegos de Android, ya que Android no sería lo mismo sin Angleverse, así que, vamos para adelante, aquí, bueno, ya sin más romanticismo, sin más tonterías, aquí tenemos ya las diferentes fases, ya a priori parece que son un montón, el segundo mundo, el tercer mundo, ¿vale? es horroroso lo que tendrá que, todo lo que habrá, tenemos aquí diferentes ajustes, la música, retos, sincronizar con Uberplay, ¿vale? Hay unas cartas, tu banda, de momento no tengo nada, no he jugado nada en absoluto, ¿vale? Solamente he entrado para bloquearme en Google Play y conseguir los retos, completar el nivel 25 para desbloquear la arena, pues, mira, tiene una arena que no sé que bloqueará, que tiene las compras sin app, de lo que vive, básicamente, el juego, van rondas, vamos, los 0,99 euros hasta los 49,99 euros, que nos daría 5.700 gemas, tengo de momento 70, o sea, que 5.000 tiene muy buena pinta, o sea, parece que son muchas, pero bueno, que la gracia de esas gemas no es que nos haga completar el juego, sino que nos lo haga más fácilmente, o sea, puedes pasarte el juego perfectamente, sin la necesidad de pagar nada. Pues nada, sin más dilación empezamos. El B2, hay que esperar si me pase. Ahí tiene el 2B, en todo momento nos está metiendo en el subconsciente el 2, eso quiere decir que te hagan la idea de que esto no es Angry Birds Go, ni Epic, ni ninguno de los otros juegos, este es Angry Birds. Tutorial. Bueno, me está diciendo que dispare, pero bueno, ah, vale, me sigue poniendo de nuevo la dirección, la trayectoria, tenemos el TNT, o sea, normal. Ha cambiado un poco gráficamente con respecto a Angry Birds normal, se ve con, mira, mayores animaciones, ahí los cerdos y abuelos vienen a chocarse con la pantalla, ¿no? O eso parece. Mira, ahora cambia de mundo sin tener que cambiar de pantalla, no hay oscure, no se oscurece para cambiar de pantalla, simplemente se desliza hacia un lado, que está bastante bien. La verdad que, ya os digo, Robby es una empresa bastante grande, que sabe lo que hace, y bueno, pues eso. Nosotros vamos a seguir aquí haciendo, toca en cualquier sitio para activar el poder de Red. Ah, vale, vale. Tiene diferentes poderes, eso es nuevo con respecto a Angry Birds 1, aunque no es nuevo de otros, como Angry Birds, Star Wars, por ejemplo, y cada personaje pues tiene un poder distinto. Bueno, ahí está. Lo que no entiendo es por qué ahora nos han dado las tres estrellas y si he hecho dos fases, ¿no? No sé si era una fase con dos partes o dos fases, la verdad que no lo tengo muy claro. Parece que no es una, nada más, ¿eh? O sea... Bien, hemos conseguido un cofre. Bien, los blues. Les va el frío. Lo mismo de siempre, tienen el mismo poder en dividirse en tres y una vez que se han dividido en tres, o incluso sin dividirse, atravesan los cristales de hielo, ¿no? De agua congelada y los destruyen sin ninguna dificultad. Aquí tenemos una especie de copa, ¿no? Que parece una piña colada. Las que estamos muy... Las que deseamos mucho en estos tiempos de verano. Vale, le quedamos una copa de grisa. Pues nada, ahí está y viene esta con nosotros, tarjeta extra. Supongo que las tarjetas extras serán para... Pues para que usemos un personaje más en una fase que nos quedemos pelimpillados, pues le damos y podremos usarlo. De hecho, aquí no lo está explicando ya, ¿no? Pues ahora podríamos cambiarle por esto. Hemos desbloqueado un logro maniático. Están pidiendo, pues, y se ve esto aquí. Pleno. Es bastante fácil, puesto que, eso, estamos en el tutorial y no tiene mucha dificultad tampoco. Tiene el premio diario como casi todos los juegos para que te mantengas enganchado lo mayor tiempo posible. Parece que es simplemente con entrar, ¿no? O sea, en ningún momento ha dicho que tengas que hacer algo. No sé, eso será ya cuestión de compasión, probarlo, pero en algunos simplemente con entrar una vez al día ya te dan el premio y en otros, pues, tienes que hacer una serie de fases o cumplir un objetivo. Bueno, pues estamos aquí, tenemos a los plus. Vale, ahí tenemos varios. No sé si... Vamos a disparar por aquí abajo, ¿no? La seta extra. Pleno. Pero ahí está. Quería que explotara el TNT, era lo importante. Ah, mira, las flores escupen. Lanzan bastante lejos lo que caiga dentro de las flores. En este caso había sido un ladrillo, pero supongo que si hubiera sido un cerdo también lo hubiera mandado lejos. Otro logro desbloqueado, perfecto. Bueno, ya tenemos a Chuck, se le da bien la madera. Este sirve para la madera y es bastante bueno porque cae en picado. Este es muy chulo también. La verdad que Angry Bear sabe lo que hace. Una vez que ya tuvo el éxito que tuvo, pues, han hecho, pues, pocos cambios. Cambio de gráfico, de... de, pues, limpieza del juego. Ahora va mucho más fluido todo, mucho más suave, animaciones más chulas. Bueno, aquí nos lo están diciendo claramente, que vayamos por aquí. Voy a dar un poco más alto. Ahí está. Porque quería hacerlo todo. Hago a fiestas. Logro desbloqueado. A destajo. Estoy consiguiendo varios logros. No está nada mal para subir así el nivel de mi cuenta. Bastante fácil. ¿Por qué no? Vamos a esperar a que se rompa todo. Siempre da más dinero. He conseguido ya una carta de Chuck, en este caso. No sé si alguna vez no hiciera falta. Siempre soy proclive a no usar, ¿vale? O no usar los premios, ni truquillos, ni nada. Que nos dan facilidad. Prefiero pasarme la fase siempre tal y como está. Si tengo alguna complicación, que normalmente me destrujo mucho el cerebro, hasta poder completarlo yo sin mirar nada ni nada, pues ya está. Y si veo que alguna fase, pues se me ataca. No solo completarla, ¿eh? Que un gripe es completar la fase. No es que sea especialmente difícil. Alguna un poquito más enrevesada, pero si ahí sale. Pero conseguir tres estrellas en todas las fases es algo que siempre obsesiona a muchísimos usuarios, a mí incluidos. Y como hay muchísimas que no son tan fáciles, o no sé, eso no es nada fácil completarlo para nada, pues siempre se puede buscar vídeos en YouTube de algún usuario que lo haya completado. Y bueno, pues ahí está esa situación. Y prefiero usar eso antes que gastar el objeto premium o de pago, lo que sea. Bueno, hemos acabado con 30 cerdos, así que podemos... Ah, aquí están las misiones diarias. Completa misiones tú de los 10 y reclama tu recompensa. Vale, tendríamos que obtener todos esos. Y así obtendríamos el regalo. Y 10 estrellas, que también lo tengo. Jugar en la arena no puedo, porque nos la tenemos desbloqueada todavía. Y enviar un regalo. Yo creo que todavía no puedo enviar un regalo y además porque seguramente tenga que conectarme con mis amigos de Facebook y ahora mismo no lo voy a hacer. O ni ahora mismo ni seguramente luego. No me gusta conectarme por Facebook. Que Facebook lo tengo como algo personal, ya sé, si no en Google, Google Play o o YouTube o cualquiera de estos, o Twitter, no me importa ser más público, poder conversar con vosotros, con todos los seguidores, con todos los usuarios de Twitter. Pero no, pero en Facebook me gusta tener un trato más personal, uso un poquito menos también para reconocerlo. Así que, sí, ahí está. Y ahí habéis visto como la planta ha cogido una roca y la ha disparado. Pues nada, entonces, el Facebook lo tengo como algo más privado, por eso no quiero publicarlo ni nada, que me encontré y que no tenéis que ocultar nada, pero que ahí solamente lo tengo para amigos íntimos. Hay muchísima gente que no acepto porque soy un poco más selectivo en ese aspecto. bueno, pues ya tenemos esto, a ver, me puedo disparar. Se pone ahí, para ahí, pero bueno. quería tirarlo de arriba, no ha podido salir. No creo que consiga las tres estrellas, ¿no? Pues sí, pero se podría mejorar, porque había arriba también una plataforma que se podía tirar, podía romper para que cayera la costa y no lo he hecho, pero bueno, no está nada. Pájaro montañero, no, pájaro mañanero, premios para los madrugadores. Completo el primer capítulo para reclamar tu recompensa. Recompensa, gemas gratis, avatar exclusivo, avatar exclusivo para la tabla de clasificación y pájaro tutor exclusivo. Tiempo restante, 11 días. La arena era hasta el 20, ¿no? No creo. Hasta el 25. Pues bueno, pero bueno, ya la temática del juego ya la conocéis, habéis visto ya las mejoras que ha traído, cómo ha evolucionado el juego en todos estos años. Soy un cerdo, pero no sirve para nada, ¿eh? Y nada, pues nada, espero que os haya gustado, si es así ya sabéis, darle al like y suscribiros si queréis estar al tanto de todos los vídeos que voy subiendo y así que nada, hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias!